Miren la visión que tienen ellos en este video que suben a sus redes sociales. Así ven ellos la cuarentena. Me encantan los tuits que está tirando Viviana Canosa. ¿Qué mujer? ¿Por Dios? A mí me dijeron que me parezco. Sí, puede que... Coronavirus. ¿Qué? ¿Tosiste? ¿Tenés coronavirus? Para, Marce, no exageres. No, sí, sí, es uno de los síntomas. La tos. Uy, man. ¿Qué otros síntomas tenés? No, ninguno. Me ahogué con un pelo. Coronavirus. Buen pará. Dijo que se ahogó y no tiene ningún otro síntoma. Pero baja un cambio. Si yo no tuviera coronavirus, lo tendríamos todos y nos juntamos todos los días. Es verdad. ¿Capaz tenemos coronavirus todos? Uy, Marce, cuando te perseguís es un dolor de cabeza. ¡Ja! Coronavirus. ¿Qué? El dolor de cabeza es uno de los síntomas. ¿Te contagió, Jonah? Tenemos coronavirus. Estamos todos infectados. Yo estoy con síntoma de cansancio. Porque anoche nos quedamos jugando a la play hasta las 7 de la mañana, hermano. Coronavirus. ¿Y yo qué? Si yo no tengo ningún síntoma. ¡Ja! Coronavirus. ¿Qué? No tener ningún síntoma también es un síntoma. Cierto. Sos asintomática. Hola, linda. Ve lo que traje para nosotros. Hola, mi amor. Qué linda sorpresa. ¿Por qué es esto? ¿Qué pensaste? ¿Que me iba a olvidar de nuestro aniversario? Oh. Pasa. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué estabas pensando? Que deberíamos seguir la noche en algún lugar más cómodo. ¿Más cómodo? Más cómodos nosotros. ¿Qué? ¿Qué carajo? Uy, el vigilante de mierda del vecino. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque estamos haciendo es ilegal. ¿Cómo ilegal? Dejen lo que están haciendo o ya mismo llamo a la policía. Estamos festejando nuestro aniversario. Es una reunión social. Pero... Es un evento. O sea, es ilegal esto ahora. Último aviso. Ya estoy llamando el 911. Pero estamos en nuestra casa. Vivimos juntos. Y sin barbijo y sin mantener la distancia. Es la nueva normalidad. Se acabó. Llamo a la policía. ¿Pero hasta la cama nos van a perseguir mientras sueltan delincuentes y violadores a la calle? Sí. Bueno, por supuesto que esto sigue. ¿De qué manera la gente puede ver todo esto que hacen ustedes en redes sociales, Facebook, no sé, YouTube? Sí, en nuestras redes. El canal de ella, Lilia Lemoyne. Sí, y... Y el mío... La voz del dragón. Danan, sí. Lo buscan en cualquier buscadorista. Pero digo, esto que vemos tiene que ver con, a ver, por supuesto con humor, pero estamos frustrados, estamos deprimidos, lo económico no va ni para atrás ni para adelante, nos retan todo el tiempo, nos llenan de culpa. Y eso que decían recién que el buchón del vecino, entre comillas, tocaba el timbre. La verdad es que la segunda de salud dijo que todos teníamos coronavirus hasta que se demostrara lo contrario. Digo, si eso no es generarte miedo, de verdad lo digo, si eso no es generarte miedo, ¿qué es? Yo lo que digo es lo siguiente, tampoco me parece el video como para reírse de la situación. Entiendo el humor, pero así como ustedes atravesaron una situación muy difícil, hay gente que está atravesando una situación muy difícil también con el coronavirus. No sé si... Pero perdón que te contesten ellos, no se puede uno reír... No, si no nos reímos, hermano. Si no nos reímos, nos morimos. Nos morimos. Además, no hay nada más. ¿Sabes lo que pasa? No, yo entiendo el humor. Lo que te digo es la manera en la que lo hicieron, ¿no? Violando todos los protocolos, tampoco me parece la manera, ¿no? A mí el humor, yo siempre voy a estar a favor. Pero si vivimos juntos. ¿Violando qué protocolos? Pero vivimos juntos. No, no, no por ustedes dos, había más gente en el video. Sí, somos todos trabajadores de medios en Radio Sónica y tenemos todos los permisos correspondientes. ¿Y está bien hacerlo de esa manera? ¿Te parece que no? No, pero más allá de eso, ¿y vos acá qué estás haciendo? A mí no me parece que se rían de esa manera. ¿Y vos acá qué estás haciendo? No, yo soy trabajador esencial. Pero estoy cumpliendo una tarea esencial. Hacer un video de ese tipo no es esencial. En mi trabajo también, nosotros somos esenciales también. Igual no estoy de acuerdo en que seamos esenciales, ni vos ni yo. Para mí era más esencial que Solán es cumplir a su último deseo, por ejemplo. No hay nada más desafiante. Javier, no hay nada más desafiante para el poder. No hay nada más incómodo que el humor. Estos chicos, antes de entrar en lo ideológico, si uno quiere ser liberal o no ser liberal, antes de entrar en lo ideológico, tienen humor, son empáticos, tienen un millón de seguidores, un político clásico no sabe qué hacer con esto. Pero más allá del humor, más allá del humor. Pero perdón, pero pará, ya te dejo hablar, pero si nos quedamos en lo chiquito no entendemos nada. ¿Vos creés que tienen un millón de seguidores en YouTube? No, por nada. Porque los compraron. Porque los compraron, no los... O sea, justamente los políticos se matan por tener a alguien que le diga una verdad en una red social. Y chicos, si no tenemos humor. Por eso cuando ayer decían no hablar fuerte. Yo tengo un problemón. En mi casa hablamos todo fuerte, que se enteran hasta los vecinos, porque venimos de una familia de gallegos que hablamos todo fuerte. Pará, pará. Yo ayer decía, ojalá yo encontrara motivo para que la segunda de Ginés me diga que me ría carcajadas. Me muero de ganas de reírme a carcajadas. No me está pasando nada, ni a nadie que yo conozca. Para reírme a carcajadas, no voy a escupir a nadie, porque no me causa gracia nada. Valoro el laburo de estos dos chicos y de todos los que le ponen humor a esta sociedad de mierda en la que estamos viviendo en el mundo. ¿Por qué no damos más, Caruso? El humor. Pará, pero yo no voy a... ¿Por qué me atacás si no sabés ni lo que voy a decir? No, no me importa. Lo que quiero decir es que yo... ¿Cómo no te importa? Entonces es muy difícil de argumentar así. Sí, te respeto. Pero lo que digo es, entiendo perfectamente lo que dice Jacobi. Y respeto muchísimo lo que dicen ellos. ¿Qué edad tienen, chicos, ustedes? Bueno, yo no soy tan joven, tengo 39. Bueno, vos sos una pendeja. Yo cumplí 36. Digo, ¿por qué no empezamos a mirar lo que nos vienen a contar? Yo tengo 49. ¿Por qué no empezamos a mirar lo que nos dicen para...? No, no estoy reflexionada, no lo estoy inhabilitando. No, pará, pará, pará. Estoy tratando de reflexionar sobre lo que dice porque me parece interesante el planteo. No, pero ¿sabés lo que pasa? Entrevisto políticos todos los días, hace muchos años, hace 6 o 7 que lo hago en Infobay, después lo vengo a hacer acá, este es el segundo año. Yo compro el 100% a la gente auténtica, a la gente que no me miente. Prefiero que le pongan humor y me hagan reír con esto de que... Los vecinos de verdad tocan el timbre y le dicen, acá vive un médico, saquenlo de la mierda. ¿Por qué crees que voy a objetar el humor? Perdón, o fue mentira. ¿Por qué crees que voy a objetar el humor? El humor es una manera de mandar un mensaje, lo que objeto es el mensaje, no el humor. Pero perdón, hablando en serio, la gente en un edificio, cuando llegaba el médico, buchoneaban o ponían, acá vive un médico para que... Acá y en cualquier parte del mundo, el humor te salva. Nos acaba de contar que su mamá murió en su casa porque tuvo esa posibilidad. Sí, está bien. El padre de Solange no llegó a verla nunca. Pero yo respeto lo que pienso. El policía le decía, tengo la orden de... O sea, nada. Pero Viviana, una cosa es una situación. No te rías, no hables. No, nadie dice que no te rías. Estamos deshumanizándonos. Nadie dice que no te rías. No me quiero deshumanizar. ¿Cómo te vas a deshumanizar? No me quiero deshumanizar. No hay nada más humano que proteger nuestra salud. Mientras se comen un asado y se sacan la foto sin barrigo uno al lado del otro. Y contratan actores para que vengan a decir a mí que no voy a ningún puto lugar en este planeta porque me cuido y cuido a los que me rodean. No tengamos doble discurso, doble bar o doble moral. No, no, y mientras... Depende de quien lo diga, vale. Depende de quien lo diga, no vale. Lo que dijo él, todos los que tienen que estar en cana están afuera y los que no tienen que ir en cana los quieren meter en cana. Es una cosa increíble. Exacto. Y ahora, bueno, mañana está a punto de ser el día del abogado, así que felicidades a ella. Y la verdad es que no es difícil saber lo que pasa cuando uno vive entre el pueblo y habla con la gente. Soy hija de policías, hablo con la policía, de hecho hablo con los médicos. Y la realidad que los políticos venden no es la realidad de la gente. Nos vamos, gracias. Gracias por venir, vuelvan pronto. Gracias a vos. Por la libertad, carajo, ya venimos, no te vayas. Todas las voces, todas las noches.